María Luisa, mi nombre es María Luisa Alfaro Samarripa. ¿Cómo quiero ver a México en un futuro? Pues como todos los ciudadanos mexicanos, queremos vivir un mundo de paz, de tranquilidad, con más armonía, sobre todo, principalmente, con más justicia. Que la justicia sea más equitativa, que sea pareja, que no haya diferencia.